Me puse a hacer un corrido cuando ya canse amanece Se lo compuse a un amigo que en barrios es diferente Que siempre anda navegando entre la vida y la muerte Me apodan el compacho y su apellido no les digo Anda bien, revuelta el agua, ellos sabrán sus motivos Reconocidos por grandes por ser un hombre muy fino Él se pasea en Sinaloa y también en Sinaloa Anda bien acompañado de sus amigos del alma Son gallitos de pelea, de pura raza pesada Él empezó de muy joven, tiene el cerebro de grande Aprendió muy bien la escuela de gente muy importante En la calle de Sinaloa tu trayectoria empezaste Ya me voy, ya me despido, ya me voy a retirar Destápame una cerveza, la vida hay que disfrutar En mí tienen a un amigo, piensen en eso y no más